Hola, qué gusto. Bienvenidos a la información deportiva. Deportivo Pasto enreda su clasificación. Con el empate frente a Tolima, el equipo del Teacher Berrío mira cómo se aleja la opción de meterse dentro de los 8 mejores de Colombia. Ahora deberán ganar todos los partidos que resta en la liga. Pasto se aleja de la opción de clasificación. El equipo de Guillermo Berrío debía ganar a Tolima para continuar en la pelea de estar dentro de los 8 mejores de Colombia. Pero el empate lo deja en la cuerda floja. Todos sus rivales ganaron y el conjunto de Nariño, que debía sumar de 3 puntos, solo lo hizo de 1. Se acortan las posibilidades. Esta era una que teníamos que sumar 3 puntos para seguir ahí en camino. Pero bueno, este es el fútbol. Dimos lo mejor que pudimos, tuvimos la opción. Es un rival en el cual sabíamos que tenía jugadores importantes, contragolpeaban muy bien. Y bueno, un partido abierto en el cual también en el primer tiempo tuvimos una clara con Marlon. Donde la hagamos, yo creo que el partido cambia para nosotros y ya nos vamos a sentir más cómodos. Pero bueno, no se pudo lograr el objetivo que era ganar. Ahora nos va a seguir trabajando para enfrentar a Luila y seguirle dando. No queda más de otra. Pasto hizo un partido para olvidar. Las malas entregas del balón, jugadores que no generaron sorpresa en el ataque y que por el contrario se vieron sorprendidos por el rival, fue el común denominador del juego. En varios pasajes del partido equivocamos la entrega más que todo en el primer tiempo y por eso no encontramos los espacios hacia adelante tan claros así como lo hacemos acá en el local. Pero bueno, todo esto sirve para mejorar y hay que seguirle dando. Jonathan Gómez, que no lució como en otros partidos. Y Oscar Briceño, que estuvo pensando más en una pelea con Julián Quiñones, que en el juego se observó a lo largo del partido. Afortunadamente, Robin Ramírez, Marco Pérez y Mateo Zuribe no estuvieron finos a la hora de convertir las opciones creadas. No es nada imposible. En la vida todo es posible. Mientras que existan las posibilidades, hay que luchar por ellas. Y nosotros tenemos jugadores, tenemos un grupo que ha venido evolucionando de la mejor manera y que bueno, siempre dijimos, nunca va a ser fácil. Y así es bueno, a lo difícil. Y hay que luchar. Aunque se les llamó la atención en el entretiempo para que reaccionen, esto no fue suficiente. Paso continuó entregando ventajas en zona de volantes y muy poco aportaba en ataque. Sin duda, fue un partido para olvidar. Ahora Paso deberá sumar todo lo que tiene en casa. Huila Águilas y como visitante de Equidad y Cucuta, si desea estar en la fiesta de fin de año. Pero por ahora, la resignación de un partido que aleja a los nariñenses con 21 puntos de los 8 mejores de Colombia. En el barrio Nueva Sindagua se organizan compromisos de microfútbol con el deseo de brindarles recreación y diversión a la juventud de la comunidad. En el barrio Nuevo Sindagua, el apoyo al microfútbol es inigual. Terminamos la primera copa de integración por la paz Nueva Sindagua de convivencia entre las torres del Nuevo Sindagua. Participaron 16 equipos y también hubo femenino de las damas en el evento de fútbol de salón. En una cancha pequeña, los habitantes del sector se divierten en cada campeonato organizado. Y los jóvenes se integran entre ellos y uno de los muchachos de acá de estas torres es el que hizo de álbitro y entonces pues hubo la convivencia y la armonía entre todos. Los jóvenes aprovechan estos espacios de recreación. Además, buscan el título que les permita continuar con el entusiasmo que genera competir por una completa implementación deportiva. Todo Pasto Deporte hizo la cobertura de la premiación en uniformes, en petos, en balones para que los muchachos se motiven en continuar con esta convivencia. Así, el Nuevo Sindagua piensa en generar espacios para el deporte. Este miércoles viaja la delegación de boxeo de Nariño a un encuentro internacional que se cumplirá en Guayaquil, Ecuador. Este evento servirá de preparación a Juegos Nacionales. Diego Veira prepara su selección para participar en un encuentro internacional de boxeo. Por ello, entrarán en concentración. Ya nos quedan los últimos tres microciclos, por decirse, de preparación antes de Juegos Nacionales. Hoy entra la selección a concentración, no solo para el evento internacional que hay en Guayaquil, denominado la Copa del Pacífico, donde compiten más de nueve países, sino para ponernos a punto para el 4 de noviembre viajar a Juegos Deportivos Nacionales. Tendrán privilegios quienes tienen el apoyo de la gobernación de Nariño. Por ahora, los deportistas que están ayudados por parte de la Secretaría y que fueron medallistas en Juegos 2012, donde se puede destacar la Milton Castillo, Ricardo Legarda, Juan David Merchancano, Ingrid Yorani Caicedo, entre otros. Con las mujeres también hay esperanzas de medallería. La opción que siempre se tiene viva en disputar la final nacional, Ingrid Yorani Caicedo, ¿no? Y Jenny Tulcán en los 75 kilogramos y Fernanda Velázquez en los 60. Está duro, pero sabemos que nos hemos preparado para eso y, Dios mediante, estaremos por lo menos en mantener las medallas que hicimos en el 2012 y lo que podamos hacer de ahí para arriba es ganancia para la liga y para nuestros deportistas que están motivados. Porque en Juegos Nacionales no hay más opción. Porque en Juegos Nacionales y para Nariño no hay más opción que conseguir medallas en estas justas en Colombia. Por ejemplo, en nuestro caso, no serviría un quinto, sexto, octavo lugar. A nosotros nos servirían tener colgadas las preceas. Cualquier color es una ganancia porque es difícil conseguirlas. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más Telenoticias.